En el mundo laboral actual, conseguir un empleo no es tarea sencilla. La competencia es feroz, y los empleadores buscan a los candidatos más calificados y mejor preparados. Sin embargo, hay un factor crucial que a menudo se pasa por alto, conocer los secretos que los jefes nunca revelan antes de contratar a alguien. Estos secretos pueden marcar la diferencia entre conseguir el trabajo de tus sueños o perder una oportunidad valiosa. Al estar informado sobre lo que realmente sucede detrás de escena, podrás tomar decisiones más acertadas y presentarte ante los empleadores con mayor confianza y preparación. En este video, exploraremos los 7 secretos más importantes que los jefes suelen guardar celosamente. Desde el ambiente laboral hasta las expectativas y exigencias, pasando por las oportunidades de crecimiento y los beneficios, te brindaremos las herramientas necesarias para descubrir estos secretos y utilizarlos a tu favor. Secreto sobre el ambiente laboral que los jefes no suelen revelar El ambiente laboral es un factor crucial que influye en tu productividad, satisfacción y bienestar general en el trabajo. Desafortunadamente, los jefes a menudo pintan una imagen idílica durante las entrevistas, ocultando los aspectos menos favorables. Cultura de largas horas extras. Muchas empresas esperan que sus empleados trabajen más allá del horario establecido, sin compensación adicional. Este secreto puede afectar significativamente tu equilibrio entre la vida laboral y personal. Políticas de vacaciones restrictivas. Algunas compañías imponen restricciones severas sobre las vacaciones, lo que puede dificultar tus planes de descanso y viajes. Ambiente de oficina estresante. Ciertos entornos laborales pueden ser altamente estresantes debido a la presión constante, los plazos ajustados o las relaciones tensas entre compañeros de trabajo. Para descubrir estos secretos, investiga en profundidad a la empresa y habla con ex empleados o personas que conozcan la cultura laboral desde adentro. Así podrás tomar una decisión informada sobre si ese ambiente se ajusta a tus necesidades y expectativas. Cómo investigar y descubrir los secretos de los jefes antes de una entrevista, antes de asistir a una entrevista laboral, es fundamental realizar una investigación exhaustiva sobre la empresa y el puesto al que aspiras. Esto te permitirá descubrir los secretos que los jefes no suelen compartir de manera abierta. Revisa las reseñas de empleados. Sitios web como Glassdoor y Indeed ofrecen reseñas honestas de empleados actuales y anteriores, donde puedes encontrar información valiosa sobre la cultura laboral, los beneficios y las oportunidades de crecimiento. Consulta a tu red de contactos. Aprovecha tu red de contactos profesionales para obtener información de primera mano sobre la empresa y el puesto en cuestión. Las personas que han trabajado allí pueden brindarte una perspectiva única y reveladora. Investiga en redes sociales. Explora las redes sociales de la empresa y sus empleados para obtener una idea más clara del ambiente laboral, los eventos y las actividades que se llevan a cabo. Al estar bien informado, podrás formular preguntas inteligentes durante la entrevista y demostrar tu interés genuino en la empresa y el puesto. Además, estarás mejor preparado para tomar una decisión acertada si te ofrecen el trabajo. La importancia de la cultura organizacional y cómo descubrir sus secretos La cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias y normas que rigen el comportamiento y las interacciones dentro de una empresa. Comprender esta cultura es esencial para determinar si encajarás bien en el entorno laboral. Observa el lenguaje y la comunicación. Presta atención al lenguaje utilizado en los materiales de la empresa, así como a la forma en que se comunican los empleados. Esto puede revelar mucho sobre la cultura y los valores predominantes. Analiza la estructura jerárquica. Una estructura jerárquica rígida puede indicar una cultura más formal y burocrática, mientras que una estructura más plana sugiere un ambiente más colaborativo y horizontal. Investiga las iniciativas y programas. Las empresas suelen promover iniciativas y programas que reflejan su cultura, como actividades de team building, programas de responsabilidad social, políticas de diversidad e inclusión. Para descubrir estos secretos, asiste a eventos de la empresa, visita sus instalaciones si es posible y habla con empleados actuales o anteriores. Cuanto más sepas sobre la cultura organizacional, mejor podrás evaluar si es el lugar adecuado para ti. Los secretos sobre las expectativas y exigencias de los jefes. Cada jefe tiene sus propias expectativas y exigencias sobre el desempeño de sus empleados. Conocer estos secretos de antemano te permitirá prepararte mejor y decidir si estás dispuesto a cumplir con esas demandas. Disponibilidad fuera del horario laboral. Algunos jefes esperan que sus empleados estén disponibles para responder correos electrónicos, llamadas o tareas fuera del horario laboral regular. Metas y objetivos ambiciosos. Ciertos jefes establecen metas y objetivos extremadamente ambiciosos, lo que puede generar un ambiente de alta presión y estrés. Expectativas de multitarea. En algunas empresas, se espera que los empleados puedan manejar múltiples tareas y proyectos simultáneamente, lo que puede ser abrumador si no se cuenta con las habilidades adecuadas. Para descubrir estos secretos, investiga sobre el estilo de liderazgo de los jefes y las expectativas que tienen sobre sus equipos. Además, durante la entrevista, no dudes en preguntar directamente sobre las expectativas y exigencias del puesto. Cómo descubrir los secretos sobre el crecimiento y desarrollo profesional en la empresa. El crecimiento y desarrollo profesional son factores cruciales para muchos trabajadores. Desafortunadamente, los jefes a menudo no brindan información completa sobre las oportunidades de capacitación, ascenso y desarrollo dentro de la empresa. Programas de capacitación y desarrollo. Investiga si la empresa ofrece programas de capacitación y desarrollo para sus empleados y en qué áreas se enfocan estos programas. Oportunidades de ascenso. Averigua cuáles son las vías de ascenso dentro de la empresa y qué requisitos se necesitan para acceder a puestos de mayor responsabilidad. Apoyo a la educación continua. Algunas empresas ofrecen beneficios como reembolso de matrículas o tiempo libre para estudios, lo que puede ser valioso si deseas continuar tu educación formal. Para descubrir estos secretos, revisa cuidadosamente los beneficios y políticas de la empresa y no dudes en preguntar directamente sobre las oportunidades de crecimiento y desarrollo durante la entrevista. La importancia de conocer los secretos sobre la remuneración y beneficios antes de aceptar un trabajo La remuneración y los beneficios son aspectos fundamentales a considerar antes de aceptar un trabajo. Sin embargo, los jefes a menudo no son transparentes sobre estos temas, lo que puede llevarte a tomar decisiones equivocadas. Estructura salarial y aumentos. Investiga cómo se determina el salario inicial y los criterios para obtener aumentos salariales en el futuro. Beneficios adicionales, además del salario, averigua qué beneficios adicionales ofrece la empresa, como seguro médico, plan de retiro, días de vacaciones pagadas y otros incentivos. Oportunidades de bonificación. Algunas empresas ofrecen bonos por desempeño o participación en los beneficios, lo cual puede representar un ingreso adicional significativo. Para descubrir estos secretos, consulta sitios web de salarios y beneficios, habla con profesionales del mismo sector y no dudes en preguntar directamente sobre estos temas durante la entrevista. Los secretos sobre las oportunidades de ascenso y promoción en la empresa. Uno de los principales secretos que los jefes suelen ocultar es la información sobre las oportunidades reales de ascenso y promoción dentro de la empresa. Conocer estos secretos puede marcar la diferencia entre estancarte en un puesto o avanzar en tu carrera. Estructura organizacional y líneas de ascenso. Investiga la estructura organizacional de la empresa y las líneas de ascenso disponibles en tu área de trabajo. Criterios de promoción. Averigua qué criterios se utilizan para evaluar a los candidatos a promociones, como el desempeño, la antigüedad, las habilidades específicas o la formación adicional. Tasas de rotación y promoción interna. Infórmate sobre las tasas de rotación y promoción interna en la empresa, lo que puede indicar si hay oportunidades reales de avance o si la mayoría de las vacantes se cubren con contrataciones externas. Para descubrir estos secretos, revisa los organigramas de la empresa, consulta a empleados actuales o anteriores y no dudes en preguntar sobre las oportunidades de ascenso durante la entrevista. Cómo descubrir los secretos sobre la estabilidad laboral y la política de despidos La estabilidad laboral es una preocupación importante para muchos trabajadores, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. Desafortunadamente, los jefes a menudo no son transparentes sobre este tema, lo que puede dejarte en una situación vulnerable. Historial de despidos y reestructuraciones. Investiga si la empresa ha experimentado despidos masivos o reestructuraciones importantes en el pasado reciente, lo que puede indicar una falta de estabilidad laboral. Política de despidos. Averigua cuáles son las políticas y procedimientos de la empresa en cuanto a despidos, incluyendo los motivos y las compensaciones ofrecidas. Desempeño financiero y proyecciones. Revisa el desempeño financiero de la empresa y las proyecciones a futuro, ya que esto puede influir en la estabilidad laboral y las posibles reducciones de personal. Para descubrir estos secretos, consulta informes financieros, noticias y reseñas de la empresa, y no dudes en preguntar sobre la estabilidad laboral y la política de despidos durante la entrevista. Conclusiones y recomendaciones para descubrir los secretos de los jefes antes de ser contratado conocer los secretos que los jefes nunca te dirán antes de contratarte puede marcar una diferencia significativa en tu carrera profesional. Al estar informado sobre el ambiente laboral, las expectativas, las oportunidades de crecimiento, los beneficios y la estabilidad laboral, podrás tomar decisiones más acertadas y presentarte ante los empleadores con mayor confianza y preparación. Recuerda que la investigación exhaustiva y el networking son claves para descubrir estos secretos. No tengas miedo de preguntar directamente durante las entrevistas y de buscar información en fuentes confiables, como reseñas de empleados, informes financieros y contactos dentro de la empresa. Mantente alerta y desconfiado de las promesas excesivamente optimistas o las descripciones idealizadas del ambiente laboral. Los jefes a menudo intentarán vender la empresa de la mejor manera posible, pero es tu responsabilidad descubrir la realidad detrás de esas palabras. Recuerda que tu carrera profesional es un camino a largo plazo y es fundamental encontrar un entorno laboral que se ajuste a tus valores, expectativas y objetivos personales. Al conocer los secretos que los jefes nunca te dirán, podrás tomar decisiones informadas y aumentar tus posibilidades de éxito y satisfacción en tu vida profesional. Si estás buscando un empleo y deseas descubrir los secretos que los jefes nunca te dirán, no dudes en contactarnos. Nuestro equipo de expertos en recursos humanos y reclutamiento puede brindarte asesoramiento personalizado y estrategias efectivas para investigar a fondo a las empresas y descubrir los secretos que necesitas conocer antes de aceptar una oferta de trabajo. Visita nuestro sitio web o llámanos hoy mismo para obtener más información sobre nuestros servicios.